Música Por favor, vamos a seguir todas las normas que hemos puesto Hasta ahora las estamos cumpliendo Todos nos tenéis fiebre, pues venid Ahí traéis todos buena salud Música Estamos en los encuentros en la tercera fase En el Parque Natural de los Montes de Málaga Con la Rupita de los Domingos Música 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 Música